Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo abrir PowerShell desde CMD. Capítulo 1. Abrir PowerShell desde CMD. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Da clic sobre la consola. Ahora, para abrir PowerShell, ejecuta el comando PowerShell Start-Process PowerShell. Pulsa Enter. Capítulo 2. Abrir PowerShell como administrador desde CMD. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa CMD. Abre la consola desde aquí. Tras ello, para abrir PowerShell como administrador, ejecuta PowerShell Start-Process PowerShell-Verb Runas. Pulsa Enter y da clic en Sí para acceder. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias! Gracias.